El día de ayer tomó posición el Presidente de la República, Daniel Novoa. Pero hay incertidumbre y curiosidad de la gente cómo va a ser reaccionar de este nuevo Presidente de la República del Ecuador. Vamos a conversar con varios ciudadanos para que nos indiquen qué se espera de esta nueva autoridad en el país. Muy buenos días, ¿su nombre? Dolores Ramón. ¿Qué se espera del nuevo Presidente del Ecuador? Ustedes también como bananeros, ¿qué esperan de reaccionar? Bueno, realmente nuestras expectativas son muchas. En primer lugar, que se mejore la situación económica de nuestro país, porque necesitamos crear más fuentes de empleo, fuentes de trabajo que se creen aquí, en nuestro cantón, en nuestro país, porque realmente la situación está difícil. En segundo lugar, que se respete la ley y se apruebe y se apoye al sector agropecuario, al sector agrícola de nuestro país. No solo el banano, el cacao, el arroz, el maíz, la caña, todos los sectores productivos que estamos en una situación bien difícil, porque no ha habido apoyo del gobierno a esta actividad agrícola. Recordando que nuestro país es netamente agrícola, más que todo, después del petróleo, viene el sector agrícola, tanto el camaronero como el sector de lo que es la agricultura, para poder fomentar esos ingresos, las divisas a nuestro país. Y en tercer lugar, preocupado por la situación de la inseguridad que vive nuestro país. Queremos que nos ayude realmente y nuestra esperanza es que se creen fuentes de trabajo y vaya a disminuir esta inseguridad en que vive nuestro país. Con respecto a la expectativa del nuevo presidente de la República, ¿qué se espera? Yo creo que el Ecuador decidió en democracia y hay que respetar la decisión del pueblo. El soberano ha querido tener un gobierno de centro-derecha, buscando y anhelando desarrollo, progreso, libertad. Y creo que eso es lo que queremos todos los ecuatorianos, además de seguridad ciudadana. Entre mis expectativas está que el presidente, más que todo, realice gestiones en cuanto a lo que es seguridad, porque es lo que necesitamos la ciudadanía en sí. Si hay seguridad, hay un dinamismo dentro de lo que es el comercio, lo que es el bienestar social como tal. Bueno, sobre todo que trabaje por la seguridad de todos los ecuatorianos, que es la principal necesidad que tenemos todos para poder trabajar de esta manera y así mejorar el tema económico. Ya hemos escuchado algunas opiniones sobre lo que quiere la ciudadanía que trabaje el presidente de la República. Con imágenes de Marlon Barahona, informó para Pasaje Noticias, Luis Solano. Marlon Barahona, informó para Pasaje Noticias, Luis Solano. Gracias. Gracias.